Bienvenidos a Salvador TV, espero que te guste este video, que compartas, de like y si te suscribas, que no te olvides que le damos la invitación y que continúe este video. El mercado central o el mercado normal? Y no nos dicen que aquí por el parque vamos a salir? Lo voy a comprar aquí. Es lo mismo esto. No va. Por favor tienes que caminar, vas a caminar y te vas para el super selecto. Y es el tren de la basura hermano. Uy, pobrecito. Bueno que es trabajo, trabajo hermano. Pajarejita. Una de pajarejita ahí, besándose, besuqueándose ahí. Y el que, también. Serenando. Música Música